A Santiago voy, a Santiago voy, como un peregrino por el camino de la ilusión. A Santiago voy, a Santiago voy, y con mi Carmela en Compostela me quedo yo. Siete y cuarto de la mañana, abandonamos el albergue de Soto de Luña. Estas se han metido en el albergue, venían de ruta, vienen tan rápido que se han metido en el albergue sin darse cuenta. Por aquí, this way, albergue. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! que la subida es heavy, pero peor todavía es la bajada una bajada de rampas del 45% que es súper inclinada y que es muy muy difícil bajar así que todo el mundo se tira por aquí aunque no es el oficial así que es un trocito por carretera y ahora ya pasamos a un camino ojo, ojo, túnel de autovía largo, largo y oscuro y con agüita en invierno hay que ser un amonio lo curioso aquí no sé qué de esculturas bueno, vaya bajadita de piedra que hay por aquí pero bueno, vamos por aquí por la senda de la derecha para evitar tobillos machacados esto lo que da miedo es ahora que tanto bajar ya sabes lo que pasa que ahora va a haber una subida que te cargas pero bueno es que no hay otra es que si no si no quédate en tu casa ¿sabes? porque aquí el camino del norte va así ahí se ve ahí se ve con un poquito de agua y todo para darle más emoción cruza, cruza por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí bueno pues esto es una gincana hay que ir pasando pruebas y ahora sabes lo que viene arriba pero que ya estamos con la de todos los días aquí sudando tinta para subir por estos bosques es que la humedad es de más del 90% y en plena ola de calor que ahora bueno son las ocho y media se supone que vamos a llevarlo pero que mira como vais no ve llana pero es de las gotas de sudor de las caras de lo que no ve aquí tenemos esto aquí un banco para que la gente se siente bueno ya queda menos no ve llana es el pueblo de las bicicletas hay un montón de bicicletas por todo el pueblo así decoradas bueno bueno pues se está poniendo otra vez la cosa húmeda barro otra vez bajada otra vez bajada acabamos de subir bajar subir llegamos a un pueblo bajar subir bajar que estrés bueno el caso es que tiene pinta de que allá abajo no va a tocar cruzar ese arroyo que va por ahí a ver como se abra puente piedras arroj a ver si nos caemos llegamos que aún así se prefiere esto mil veces antes que andar por asfalto no va a tocar no se no se no se lo no 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 Aquí tienes varias modalidades de puente para elegir, los de piedra, de piedra debe ser la cama. Que las piedras no se rompen, ya las veis. Bonito es un rato, pero sudarte te saca aquí. Tengo los poros ahora mismo, las glándulas sudoríparas esas, de par en par, no se le han abasto a echar agua para afuera. Los canalones. Castañeras. Pues nada, ahora estamos en Castañeras, pero os estoy dando cuenta de la jugada, ¿no? Ya vamos atravesando montaña, ya, nada, 7-8 kilómetros nada más. Pero es todo el rato, que subo, que bajo, que subo, que bajo. Así que... ¡Buenos días! Daros cuenta de la trampa. Esto el rato... ¡Que subo al pueblo, Pumba! ¡Que bajo! ¡Que voy a subir a otro pueblo, Pumba! ¡Que pájaros son! Bueno, pues ahora vamos también bajando, dirección a una playa que hay aquí. La playa del silencio. No sé si llegaremos justo a la playa o pasamos al lado solo. Yo creo que solamente vamos a ir junto a ella. Luego ya en Bayotas, sí, en Bayotas sí que pasamos por la playa. La verdad es que el día está siendo estupendo, ¿eh? De... bosque, todo, todo. Me refiero que la ruta de hoy, espectacular. Mucho bosque. No sé, subida y mucha bajada, pero bueno. Es lo que hay, ¿no? Mucho arroyo. La verdad es que el bastón para esto viene muy bien. Si cruzas con más puntos de apoyo, hay que tener siempre un punto de apoyo más. Porque es que con la mochila, las rocas, el agua... Hay que tener puntos de apoyo en la vida. Esto es así. Bueno, vamos a subir un poquito, ¿eh? Que dicen que ahora hay que para allá. Que hay que subir. Qué bonito es bajar por aquí. Lo malo es... Lo malo es lo malo. Que es una encerrona como siempre, ¿eh? Bueno, mira. Ahí tenemos flechicas. Que decimos luego que no hay flechicas. Últimamente ya se ven más, la verdad, por esta zona. Después de esos días de atrás que nos volvieron locos. Ahora ya se empiezan a ver otra vez más por aquí. Esta zona de... llegando al huarco. Nada. Hemos tenido la playa ahí. La olíamos. Pero nos han vuelto a subir para arriba a ver otro pueblecito. Santa Marina, se llama. Esto es como un déjà vu. ¿Eh? Te sacan aquí al asfalto. Desde ahí. Desde esos bosques. Que has subido. Te sacan al asfalto. Ves el pueblo. Y ahora por aquel lado. ¡Bumba! Otra vez para abajo. ¿Te apuestas algo? Y aquí sudando como un loco, chaval. La humedad que hay aquí. Y no hace muchos grados. Ahora 22 grados, ¿eh? Pero la humedad es... Madre mía. Pues aquí andamos saliendo ya del bosque. En el descenso. Ahí se ve una especie de playa. Una calita. Al final del camino. Vamos a verla. La playa de Bayota, imagino que será. Bueno, ahí veis. Por ahí sigue el camino. Habrá que cruzar todo ese monte. Para arriba. Claro. Y al otro lado estará cadavero. Pero bueno, ahí está la playa. Vamos a acercarnos. Y cada intento, cada intento que no logré. Y cada invento, cada invento que destrocé. Mamá... Vuelve a cruzar los dedos. Bueno, 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 que para nosotros prácticamente solos, no hay un vehículo ahí, que habrá alguien por ahí dentro, pues ya veis, por ahí vienen esos arroyos, parece que hay varios arroyos que llegan hasta este más grande y desembocan aquí, son las piedras que arrastran también de la erosión, y bueno, la verdad es que el sitio es precioso, vamos a parar aquí para descansar, porque ahora hay que cruzar toda esa montañita para subir ahí. Con los peregrinos llegamos hasta donde haga falta, ¿eh? Un aplauso, que Dios. Pues ese es el arroyo, y si quieres desembocar el mar, ya una vez visto eso, ahora vamos otra vez, para arriba, para arriba, para arriba, otra vez. Había dos italianos por ahí detrás. Lo malo de estos sitios tan guay es eso, que son un poco inaccesibles, y luego te toca subir unas rampas de la muerte. Mira, mira, por ahí arriba va esta gente. Madre mía. Bueno, por lo menos hay sombra. Yo creo que ya se oyen coches por ahí, carreteras, motosierras, civilización. Bueno, así que no debe quedar mucho de subida. Esta se supone que es la más larga del día. Hay seis o siete, porque es una etapa rompepiernas, y nos la ha roto totalmente. Sí, haciéndonos los nombres. Buenos limones se gastan aquí. Parecía que llegamos, pero todavía queda un poquito. Todavía queda un poquito ahí. Eso bien. Bueno, estamos aquí arriba. Ya vemos el mar desde arriba. La verdad es que otro día le duele la prueba. Aquí cada día es exigente y duro. Mamá, vuelve a cruzar los dedos. Y entre tus brazos sabremos por fin si no, si no fue un fracaso, si aún queda alguna opción para estar contigo un rato. La verdad es que le vamos a tener que dar el premio a la etapa rompepiernas, a esta entre Soto de Luiña y Calavedo. Pero bueno, la verdad es que te he llevado a sitios impresionantes. Mira, mira, mira. Otra. Ahí estás. Oh. ¿Qué le parece? Desfiladero vaya aquí. Tenemos que ir por ahí. Tiene una flecha llena el árbol. Tenemos que ir por ahí, iremos roberando. No sé qué haremos, no sé qué haremos, pero vamos. Son, me parece, siete subidas hoy. Siete rampas. Yo lo llevamos cinco, creo. Porque ya he perdido la cuenta. Entonces creo que nos quedan dos. Ahora hay que seguir bajando para luego subir, para luego bajar y luego ya llegaremos al pueblo. Para continuar, porque si lo pienso es peor. Si lo pienso me vuelvo a mi casa. Y no quiero. Yo creo que aquellas rocas, sí, es donde estábamos sentados. Donde estaba yo sentado antes. La verdad es que la etapa es espectacular. Espectacular. Qué bonita. O sea, hacía tiempo que no hacía una etapa tan bonita como la de hoy. Qué maravilla. Qué maravilla de cuestas. Venga. Estoy aquí. Cada velo. O sea, la rampa para entrar al pueblo es criminal. O sea, es criminal. No hay derecho a quedar estos peregrinos. Todavía queda ese poquito. Pero bueno, eso es fácil. Pero esta de ahí, ese túnel que se ve. Tengo que mirar luego a ver qué desnivel tiene eso. Porque me ha fundido. Me ha fundido. Bueno, yo creo que me había que ir a dormir. A ver si encuentro sitio en el albergue. Porque me había tapitas movidas. La verdad es que está guapa, eh. Una de las más bonitas que he hecho. Eso está claro. Pero dura porque rompe piernas y todo lo que va a ir pillando, eh. Subo, subo, bajo un pueblo. Y todo el rato bosque. O sea, asfalto he cogido un kilómetro o dos. Como mucho. Ha estado bastante, bastante bonita. Muy bonita. A ver el pueblo este que está. Cadabelo.